A placer, puedes fumarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser felices como antes fuimos Sé muy bien que como lluvia estará sufriendo a diario La soledad de los amantes y al desfase Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad, cosa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor Y aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no seas conmigo Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Y no es por eso que haya dejado De quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad, cosa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor Y aún te tengo Puedes jurar que al que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Gracias